Así fue como Juan Guarnizu arremetió contra Rorro Bueno. Hoy le he preguntado a mi novio que qué le apetecía comer, y me ha dicho que pasta. Así que he decidido hacerle unos papardeles con ragú de pato a la naranja. Rorro Bueno se ha convertido en la personalidad de internet más viral del año. Y aunque ha ganado millones de seguidores gracias a las recetas que le prepara a Pablo, su novio, la fama también le ha traído detractores y críticas, los cuales señalan que lo que ella hace no es genuino, sino que se trata de mero contenido. Al igual que su afable imagen de la que muchos sospechan es solo un personaje, era de esperarse que las principales enemigas de la cocinera estrella salieran a juzgar a la española, teniendo en cuenta que a él en su relación nunca le ha ido muy bien. A ver, yo cuando vi el primer video de Rorro, yo ya estaba esperando ver que era lo innecesario que iba a ser, ¿sabes? En una de sus transmisiones, el streamer de origen colombiano habló de la chica más viral del momento, y si bien aseguró que le simpatizaban sus videos, él tenía perfectamente claro que todo estaba arreglado, todo era exagerado, todo era una simulación incluyendo por supuesto, el angelical perfil de Rorro. Nadie hace eso, es un personaje y es contenido y ya está. Ante su declaración, los usuarios en redes se le fueron encima, ya que más de uno aseguró que si Juan pensaba que una chica que le cocina a su pareja es algo que nadie hace, se debe a que él está acostumbrado que lo traten mal. Por ello, ante una muestra de afecto tan común en ciertas relaciones, él se queda asombrado. La cosa no quedó allí. Los trolls de Guarnizo fueron más allá y siguieron sacándole sus trapitos al sol, recordando que su esposa Ari Gameplays hace no mucho todavía vendía contenido por $3.99 en la plataforma azul. Lo que la gran mayoría resaltó fue que el influencer vivía justo lo opuesto al joven Pablo, mientras que a este su novia lo consiente, lo cuide y lo apoya. Al colombiano no lo deja ni divertirse con sus figuritas. Ya son las 2 de la mañana, Juan. No sé si piensas que esto es un chiste o qué verdad. Aparte haciendo juegos de niños, ¿qué tienes? ¿13 años? Peor aún, lo engañan. Así lo han confirmado varios personajes del medio, quienes sostienen que su Ari le fue infiel con el ibérico Grefg. Lo dijo primero Windy Wirk, lo secundó Dallas, y más reciente Javi Olveira lo volvió a dejar en claro. Por lo anterior no es nada raro que a Guarnizo le parezca extrañísimo un modo de vida como el de Rorro y su galán. Por si la infidelidad no fuera suficiente, en el día a día ha quedado en evidencia que la 399 tampoco trata nada bien a Guarnizo. Y eso no es cosa de hoy ni de ayer ni de hace un año, sino que prácticamente desde el inicio de su relación han incurrido en ciertos jueguitos, que luego luego se tornan bastante turbios. Asimismo, cada vez es más frecuente hallar clips en los que se ve a la regiomontana haciendo berrinches y teniendo desplantes en público. Por su parte, el de los lentes y la gorra se muestra más sumiso, incluso cuando ella le da a entender que está harta de él. Por supuesto que tan cuestionables dinámicas en su matrimonio le han traído señalamientos muy crueles. El primero de ellos, que es un simp. Es decir, que hace todo para complacer a su mujer sin que ella le retribuya un trato ni tantito parecido. Después de la infidelidad con Greg, pasó de simp a cook. O sea, alguien que permita que su novia o esposa tenga intimidad con otro sujeto sin que tal acción implique un problema. En pocas palabras, desde hace algunos años la gente piensa que Juan Guarnizo está bien amansado. Ante las críticas, lo mejor que ha sabido responder es que él tiene una mejor cama. Por los factos recién mencionados es que a los internautas les pareció una auténtica ironía que el streamer se pusiera en modo crítico con Rorro Bueno y su noviecillo, cuando su propio matrimonio no lo puede ni sostener. Pero bien dicen que, farol de la calle, oscuridad en tu casa. En fin. La situación de Juan demuestra que no resulta tan fácil encontrar el amor de tu vida, si no tienes amor propio primero. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál relación es mejor, la de Juan y Ariel o la de Rorro y Pablo? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.